Dios les bendiga a amados hermanos en Cristo Jesús en esta preciosa noche hermanos. Quiero leer un versículo de la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en el profeta Jeremías. En su capítulo 1 versículo 5 y leemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús pero empecemos en el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones y yo dije, ay, ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová no digas que soy un niño, porque a todo lo que te enviaré irá tú y dirás a todo lo que te mando. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová de los ejércitos. Amados hermanos en Cristo Jesús, en esta noche, día viernes, quiero decirte, muchas de las veces nosotros hermanos sentimos que no podemos, nos sentimos inútil, nos sentimos sin experiencia, solo miramos los hombres más grandes que nosotros, estoy hablando de ministerio, de posiciones, y nosotros nos sentimos más bajos de los más bajos hermanos. Pero Dios, el Señor nos escogió desde el vientre de nuestra madre. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas de las veces no sentimos el llamado. Muchas veces no sentimos hermanos, si somos llamados o si somos fracasados. Pero hay un Dios hermanos que puso un nombre en nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Ahí Él nos conoció, ahí Él nos dio el nombre para predicar. Nos puso como profeta entre las naciones hasta el vientre de nuestra madre. Tú dirás, yo no siento el llamado. Tú dirás, yo no sé cómo dar estudio bíblico. Tú dirás, yo siento que soy un fracasado. Me ponen a predicar, no sé predicar. Me ponen a dar estudio bíblico, no sé cómo es dar estudio bíblico. Me ponen a cantar, no sé cantar. Hay algo en ti que está escondido, un gran tesoro. Y ese gran tesoro se va a romper hasta el día que tú te levantas y levantes tus manos. Y tú puedes decir que yo puedo en el nombre poderoso de Jesús. El enemigo todos los días te dice, tú no puedes. Déjala ahí, aún todavía es tiempo. Pero hay un Dios que está contigo. En el momento que tú puedes decir aquí nada más, se acabó. Yo no soy el llamado. Yo soy el fracasado. Pero fíjese lo que dijo el Señor a Jeremía. Cuando él dijo, ay Señor, Señor. Yo ni sé hablar, siento como que soy un niño. Pero el Señor le dijo, no digas eso, que tú eres un niño. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Porque todo, hermano, lo que nosotros hablamos, no hablamos por nuestra propia cuenta. Sino que hablamos parte del Señor en nosotros. Querido oyente de la palabra del Señor, te quiero invitar. Ya no digas la palabra que soy un fracasado. Ya no digas la palabra que soy un débil. Ya no digas la palabra que él no puedo. Pero yo no puedo. Levántate en el nombre de Jesús, le digas, sí voy a poder. En el nombre de Jesús. Él sí, hermano, con él sí podemos vencer todo, hermano. El enemigo todos los días nos dirá que nosotros no vamos a poder. Pero el que está de arriba, hermano, él nos dice, no te preocupes, yo estaré contigo. Porque yo misma te escogí. No fue el hombre que te escogió. Yo te escogí. Entonces el Señor te dice, aunque tú sientes que no puedes. Pero puedes en el nombre de Jesús, porque la palabra ya te dio. Entonces yo te invito hoy en esta noche, diga, fuerte soy. Levanta tus manos y diga, fuerte soy. Te mando fuerte saludo en el nombre de Jesús. Yo no sé en qué parte del mundo me vas a ver. Que estás aquí en los Estados Unidos, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Sudamérica. Te mando un fuerte abrazo por el amor de Cristo. No más decir que tú no puedes. Amén.